que tal amigos bienvenidos a este su canal el defensor de la verdad yo soy fernando carramona hoy vamos a platicar acerca de este operativo que se llevó a cabo en el estado de México y por supuesto en la ciudad de México donde se llevó a cabo el gran aseguramiento de por lo menos 15 inmuebles 15 fincas relacionadas al grupo que opera en esa ciudad que es el que está relacionado con Enrique Alfaro y también con García Harfuch este dizque secretario de seguridad de la ciudad de México que es mejor para detener a youtubers de izquierda que realmente para terminar con la inseguridad en la capital del país así que vamos a ver precisamente como en video ingresaron diferentes tomas diferentes inmuebles diferentes operativos está muy bueno el video del día de hoy por lo cual me voy a permitir ponerles en contexto para que sepan todos aquellos que tanto viven y no viven en la ciudad de México como se extiende en la capital se habla de que son por lo menos seis alcaldías con fuerte presencia de la organización por ahí aunque diga que no que ahí no hay presencia de nadie y que él ya las eliminó todas y que él es un fregón pues no vamos a ver de cuáles se trata dice fue en noviembre del dos mil diecinueve cuando las autoridades capitales identificaron las primeras dos celulares en específico en Gustavo Madero y también en Cuauhtémoc sin embargo un año de estos avistamientos no se hizo nada y ya ha logrado extender su su poderío en por lo menos otras seis demarcaciones allá en la capital del país en las cuales se habla de que son Iztapalapa Benito Juárez Miguel Hidalgo y también la Cuauhtémoc no hay que olvidar que hace unas cuantas semanas les platicé al mismo tiempo que incluso había unos audios de los delincuentes extorsionando a los locatarios cobrándoles diferentes cantidades al mes lo cual ha llevado a varios de ellos a la quiebra no entonces esto es algo sumamente grave pero lo más grave como les decía es que intenten de alguna manera hacernos ver que no hay presencia de nadie cuando es evidente que sí la hay luego aquí tenemos cómo fue la entrada a la Ciudad de México no fue con el tema de García Járfuch en aquel supuesto y disque atentado sino que en el solo tres años en los últimos logró colocarse hasta en diez alcaldías aquí ya maneja diez alcaldías toda vez que pues es más reciente esta nota de seis de octubre en la nota cerrada de seis en esta ya contabiliza diez alcaldías prácticamente todas y también seguramente tiene que ver con los últimos aseguramientos en el tema del huachicol entonces lo anunciaron con bombo y platillo y aquí está y aquí está y por eso mismo también Santiago Nieto sí ha puesto manos a la obra a petición del presidente López Obrador ya que pues se les ha congelado muchas cuentas bancarias con muchos ceros entonces así fue la entrada a Ciudad de México luego aquí está ya el que vamos a abordar ya de manera más detallada para que sepan cómo es que está ocurriendo todo esto dice mega operativo en el Estado de México entran 15 domicilios relacionados con el famoso español y obviamente este grupo y vamos precisamente más adelante a ver el video para que vean cómo fue todo fue en la mañana en la mañana en la madrugada prácticamente y sorprendió a propios extraños en el municipio de Tecámac Estado de México pues elementos de la fiscalía realizaron un mega operativo en los mencionados 15 domicilios de la localidad el móvil fue darle en la torre a los del español que se mueve por la zona pues se le investiga por tener alianzas con esta organización de acuerdo con lo reportado por el periodista Antonio Nieto los informados que participaron son alrededor de 700 y el resultado fueron 13 detenidos y el aseguramiento de todo tipo de artefactos entonces fíjense estamos hablando de 700 de 700 ya en contabilizados para poder tener al líder de esta organización y para ello vamos a ver el video entonces en el video vamos a poder ver todo esto que les estoy comentando y ahí tenemos vemos ahí que llegaban con vehículos blindados ahí llevan a los detenidos entonces bueno pues ahí está toda esta movilización tan intensa que se generó allá en Ciudad de México con el objetivo de no solamente hacerle ver quién manda sino pues cada vez más de alguna manera enfocar las unidades en su captura porque ya se ha demorado demasiado tenemos que exigir que ya se caiga pronto el teatrito de quienes lo protegen de quienes obviamente le dan los pitazos de quienes están haciendo negocios con él quienes tienen alianza entonces esto va a ser sumamente interesante obviamente de alguna manera avanzar con este asunto entonces eso por una parte también ya para finalizar tenemos que este hombre logró asociarse con la propia organización allá en Sonora es decir parece que pues esto va a ser la batalla nunca acabar ahora que va a estar la nueva secretaria Rosa Isela en la seguridad pues va a tener muchas cosas que resolver porque dudazo pues no más no no dio el ancho esa es la realidad no dio el ancho y no digo que sea completamente su culpa no es el 100% su culpa es al final de cuentas toda una serie de errores toda una serie de pactos toda una serie de alianzas toda una serie de corrupteras terribles que nos tienen sumidos en esta inseguridad entonces pero si tiene gran parte de la responsabilidad porque duró dos años y en esos dos años prácticamente no logró hacer gran cosa la Guardia Nacional me parece que si se ha llevado los aplausos en ese sentido me parece a mí que si ha sido efectiva pero no basta con los aseguramientos esperamos que esto sea nada más el inicio y pronto se pueda llegar a la captura así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre